Vámonos al baño primo Pero no invites a nadie Porque esto si es de la buena Es de la que trae Rodrigo Vamos a darnos un pase Al cabo que ahora es domingo Cuando salieron del baño Se acercaron a la barra Ya iban muy bien arreglados Y pidieron un bucana Dejaron cien de perapina Porque el aná les sobraba Se les acercó una abuela Que estaba muy bien formada Y les dijo caballeros Indítenme una paseada Ahorita viene la mía Ya va a traerla a mi hermana Disculpenme caballeros Está sonando mi bipen Parece que es muy urgente En la clave me lo dicen Son órganes de mi jefe El que controla mis business Cuando la abuela se fue Se les acercó Rodrigo Anden con mucho cuidado Yo sé bien lo que les digo Esa abuela es federal Se los advierte un amigo No hicieron caso de nada Se querían pasar de vivos Por no querer escuchar Los consejos de un amigo Ahora se encuentran pagando Largos años en presidio Gracias por ver el video